Corazones, día 29. Recordad que hay que cambiar el billetito del elefante que pusimos el 29 de enero, porque febrero trae 28 días y no teníamos que hacer el cambio del billete. El billete del mes pasado lo cogemos, lo metemos en el monedero, nos vamos a la calle y nos lo gastamos. En planta, en café, en tabaco, lo que tú quieras que te guste, va y te lo gasta. Y ahora vamos a coger un billetito para el mes de marzo, que hoy es 29, y yo le he puesto la runa del dinero. Vamos a hacerlo rápido. Le hemos puesto la runa del dinero, para que vosotros lo veáis. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí, ¿vale? La runa del dinero. Y ahora yo voy a doblar el billete, ¿vale? Lo vamos a doblar, es que estoy haciendo el vídeo aquí yo solita. Hacia adentro, diciendo que ese 100 multiplique los 20, que ese 100 multiplique los 20, que ese 100 multiplique los 20, que ese 100 multiplique los 20. Y ahora, chiquitito, chiquitito, lo tenemos que meter por la trompa del elefante. Recordad que en el Ikea por 2 euros tenía elefantes blancos. Esto tiene que ser más chico todavía, porque si no, no se puede poner. ¿Vale? Se lía muy pequeñito, muy pequeñito, diciendo que ese 100 multiplique. Y luego le damos la vuelta y lo metemos por la trompa del elefante, diciendo que ese 300 multiplique. O sea, todo lo que tú quieras, la cantidad que tú quieras que tengas en mente. ¿Vale? En este caso yo estaría pidiendo 200.000. Vosotros pedid todo lo que queráis, que no pasaran por pedir al universo. Eso. Doblamos el billetito. ¿Vamos a ver dónde está? Aquí. ¿Vale? Y lo metemos por el agujerito de la trompa. ¿Vale? Diciendo que ese 100 multiplique, que ese 100 multiplique, que el dinero que tú quieras. ¿Vale? Y así sucesivamente. Y lo vamos a dejar hasta el día 29 de abril. Luego volvemos a hacer el mismo proceso. Lo cambiamos, lo metemos. ¿Dónde se pone el elefante? El elefante se tiene que poner con la trompa hacia arriba, para que traiga dinero, prosperidad y abundancia al hogar. Y no se quita el billete, por mucha falta que te haga, hasta el día 29 de abril. Lluvia de bendiciones.